¡Viva España! ¡Viva España! 1 de octubre de 1975. Cientos de miles de españoles se han concentrado en el lugar acostumbrado para estos casos, la Plaza de Oriente de Madrid, para aclamar al hombre al que consideran su caudillo. Este hombre se llama Francisco Franco. Es el jefe del Estado español. Los que le son adictos le llaman el caudillo, también el generalísimo. Los que le son contrarios le llaman el dictador. El 1 de octubre de 1936, en plena guerra civil española, fue designado por sus compañeros de armas como jefe del nuevo Estado español con poderes absolutos. Desde entonces, Franco viene ejerciendo sobre el país ese poder absoluto que le fue otorgado 39 años atrás. Ahora está a punto de cumplir 83 años. Y esta va a ser la última vez que los españoles le ven con vida. La concentración de este año se produce, además, en circunstancias políticas especialmente difíciles. Hace tan solo tres días que han sido fusilados en España cinco hombres, miembros de las organizaciones terroristas ETA y FRAP. Juzgados en consejos de guerra, fueron condenados a muerte por los asesinatos de tres miembros de las fuerzas de orden público. En realidad, las sentencias de muerte dictadas por los tribunales militares habían sido once. Pero el gobierno decidió indultar a seis de los condenados. Con ello, el régimen esperaba que la reacción internacional por los cinco fusilamientos no fuera demasiado virulenta. Esfuerzo vano. Los gobiernos democráticos reaccionan con indignación no disimulada. Y las calles de las capitales europeas se llenan esos días de manifestaciones contra el régimen franquista. Pero es en Lisboa donde se producen los efectos más devastadores de las protestas contra Franco y contra los cinco fusilamientos. Allí, los enfurecidos manifestantes queman literalmente la embajada de España. En pocas horas, la legación diplomática española ha quedado completamente destruida. Más o menos a las mismas horas en que esto sucede en Lisboa, en Madrid, los franquistas se encargan de hacer oír ante las embajadas europeas su opinión sobre lo que consideran agresiones extranjeras. Este es el crispado clima político que hace que ese día 1 de octubre los franquistas acudan a la Plaza de Oriente no sólo a testimoniar personalmente a Franco su apoyo entusiasta, sino también a hacer una demostración de fervor patriótico frente a la hostilidad extranjera. Atención, españoles, habla su excelencia el jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración mazónica y tierrista en la clase política. En concluirnos con la subversión comunista, terrorista y social que sin nosotros nos honra a ellos de semilece. En ese momento, finales de 1975 y casi 40 años después de su fundación, el régimen franquista vive ya íntimamente ligado al ritmo de la vida del propio Franco. El movimiento, el partido único en el que se sustentó la vida política del régimen desde el final de la guerra civil, no es ya políticamente operativo. Ha perdido su vigor. Y muchos de quienes sostuvieron sus estructuras políticas durante años lo abandonan en sus últimos momentos, conscientes ya de que el futuro se va a recorrer por caminos muy distintos. Por eso, que el régimen consiga sobrevivir después de la muerte de Franco, cuyo deterioro físico es ya evidente, es la tarea más importante y más difícil que se plantean quienes todavía creen en el franquismo como fórmula política adecuada para España. Después de Franco, ¿qué?, es la pregunta ya tópica en España. Después de Franco, las instituciones, es la respuesta también tópica del franquismo. Pero, de momento, Franco vive y con su sola presencia mantiene en pie la vida de su régimen. En ese instante, nada hace sospechar su próxima desaparición. Pero el hecho es que Franco ha iniciado ya el camino hacia su muerte.